la festafa del gobierno a los jóvenes colombia necesita una reforma de la educación pero ello ya no lo logrará este gobierno que se quedó en el discurso y antes que avanzar ha retrocedido columna de luis felipe nao para el tiempo como ha sucedido con la gran mayoría de sus propuestas el gobierno también le ha incumplido a la educación entre las 13 propuestas para el sector se ofrecieron garantizar la educación superior pública gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario y transformar la lógica bancaria del icetex y crear un plan de salvamento para liberar de las deudas a todos sus usuarios el gobierno ha hecho todo lo contrario el ministro educación ni siquiera giró oportunamente al icetex los cerca de 1,48 billones de pesos que se necesitan para cubrir el subsidio a la tasa de los créditos educativos de cerca de 260 mil estudiantes por su parte la propuesta educativa del gobierno se concentró en un proyecto de reforma de la educación que no realizaba mayores cambios al sistema y que fracasó cuando luego de concertar con todos los partidos fue oquetado por los sectores más radicales al gobierno el sector educativo solamente le importa para formar sectores radicales que al primer llamado salgan a destruir las ciudades utilizando a los estudiantes como herramienta política para después dejarlos abandonados en sus proyectos de vida profesional es tanto desprecia por los estudiantes que reemplazaron una ministra de educación con más de 20 años de experiencia en el sector como aurora bergara que tenía maestría y doctorado de la universidad de massachusetts en eeuu por un activista sin ninguna experiencia pero cero siendo un insulto al sector mientras tanto en las últimas pruebas pisa colombia tuvo registro más bajo entre los países de la obvia con los peores resultados en matemáticas y comprensión de lectura colombia necesita urgentemente una reforma profunda de la educación pero ellos ya no lo logrará este gobierno que se quedó en el discurso y que antes que avanzar ha de procedido lejos de lo prometido por el gobierno las instituciones de educación superior públicas registraron una caída de 7.368 estudiantes al pasar de un millón 341 mil 339 matriculados durante este año a un millón 333 mil 971 durante 2023 y el servicio nacional de aprendizaje se la perdió más de 31 mil estudiantes la crisis no sólo en la educación superior el departamento administrativo nacional de estadística DANE registró que en 2024 hubo una caída de más de 700 mil estudiantes matriculados en educación básica y media comparado con 2014 mientras que frente a 2022 las matrículas para el nivel de básica primaria descendieron del 1% en 2023 y la de secundaria en un 3,6 por ciento en el mismo periodo mientras tanto la base de los profesores en colombia tiene malos salarios sus condiciones de trabajo son precarias y muchos tienen que alplacen condiciones pésimas de salubridad y seguridad al tiempo que PECODE se volvió una organización con intereses netamente políticos que utiliza sus causas ideológicas para financiar campañas presidenciales durante estos últimos casi tres años el sector educativo público no sólo está peor sino que se está utilizando como maquinaria de propaganda pública para inocular odio y resentimiento mientras la educación de niñas niños y jóvenes está cada vez peor al final se está consumando una gran estafa a los jóvenes prueba de ello es lo que pasa con la universidad de antioquia donde el presidente con pusilanimidad e irresponsabilidad descarga su responsabilidad en los gobiernos locales que no tienen competencia y el ministro por la puerta de atrás disminuye sus transferencias llevándola a la asfixia financiera tiene toda la razón leonor espinoza cuando señaló negarles la beca a quienes sueñan con construir el país mientras financian a quienes lo destruyeron ese reflejo un sistema que expresa el mérito y exacta la impunidad